...tarde con la solución, y ahí hay responsabilidades compartidas del sistema político. Por supuesto, la principal responsabilidad es el gobierno. El Frente Amplio le entregó en abril del año pasado al gobierno un documento en donde nosotros planteábamos tres cosas básicamente. Primero, la necesidad de un apoyo importante a las empresas uruguayas, incrementando el gasto público, postergando los incrementos de tarifa, los aumentos de impuestos, y postergando en definitiva también el pago de algunos de los tributos. El gobierno dijo que su estrategia iba a ser darle crédito a las empresas, es decir, aumentar el endeudamiento de las empresas. Esa fue la estrategia del gobierno. Y además, por otro lado, nosotros proponíamos una renta de emergencia para que la gente que se quedaba sin trabajo, primero pueda comer, y segundo, para que la economía no se cayera, porque cuando yo tengo plata voy a comprar al almacén, al supermercado, a donde sea, y la economía se mantiene. Y ahí tuvimos una discusión, presupuesto mediante, el gobierno nos decía que este año iba a crear 50.000 puestos de trabajo, nosotros decíamos que era equivocado pensar eso, porque si usted está recortando el bolsillo de la gente, recortando los salarios de las personas, hay menos consumo, y si el 67% de los uruguayos trabaja en pequeñas y medianas empresas, que son las que le venden, ¿a quién le venden a los uruguayos? Entonces, si hay menos consumo, hay menos mercado. No iba a haber ingresos externos tampoco, con el tema del turismo. Exacto, con el tema del turismo. Le dijimos al gobierno, lo que no podemos hacer es afectar el mercado interno. Si afectamos el mercado interno, vamos a tener un problema muy serio en términos económicos. El gobierno tenía sus propuestas y avanzó en ellas, y bueno, yo creo que hoy hay un acuerdo generalizado del diagnóstico de la realidad. Hoy tenemos al Partido Colorado haciendo propuestas, al Partido Cabildo Abierto haciendo propuestas, al Partido Independiente haciendo propuestas, que le están diciendo al gobierno, hey, o invertimos acá o nos seguimos cayendo.